Muchas gracias. Desde el inicio de la pandemia, el Partido Regionalista de Cantabria siempre ha apoyado las medidas del Gobierno de España y las de la propia Comunidad Autónoma. Y hoy también va a ser este nuestro posicionamiento. Porque en situaciones como esta entendemos que nadie tiene seguridades ni a medio, ni a corto, ni a largo plazo de cuáles son las medidas más eficaces. Y, por lo tanto, nosotros vamos a estar apoyando al Gobierno. Bueno, si nos hubiera gustado un plazo más corto de tres o cuatro meses y que luego la conferencia interterritorial decidiera si fuera mejor el prorrogarlo. Pero, en cualquier caso, como el resultado es el mismo y esto es fundamentalmente por una cuestión de imagen y de la moral ciudadana, pues no nos hace cambiar de opinión lo que han llegado a acordar. Y, en fin, yo quiero creer que el Gobierno maneja más datos que ninguno de nosotros y que, por supuesto, no le gusta esta situación. Así que vamos a votar a favor y esperamos que no haya que agotar el plazo de estos seis meses y que las medidas que tomen las Comunidades Autónomas sean acertadas. Nada más. Muchas gracias, señor Mazón. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Martínez Zoblanca.